para los que quieren hacer hot shot y no tienen licencia clase A estas dos trailers son las mismas trailers una take three 48 footer take three 48 footer pero se llama ultra light la razón es porque esta está hecha para no CDL para cargar menos de 26 mil libras con esta también lo puedes hacer nomás un poco más pesada esta trae ejes de 10 mil trae dos toolboxes dos patas dos patas trae el riel este camarada de aquí y pues esta hoy trae los ejes de 10 mil y esta pues nomás trae una pata una toolbox y ejes de 7 mil las mismas trailers un poquito diferente